Esta semana en Acapulco Shore, Thalía saca las garras y ni sus aliados la toleran. Yo te atro la voz porque... ¡No, a mí no me alzas! ¡A mí no me alzas! ¡A mí no me alzas! ¡A quién! Y cuando las discusiones suben de tono... Ningún cabra nunca me había empujado ni hablado así, güey. Cualquier cosa puede pasar. ¡Ay, mi ojito! Pues estuvo mal porque mi comadre quedó con el ojo morado. Yo te dije que no me traicionara. Acapulco Shore, un nuevo capítulo. Sábado a las 10, solo en MTV. ¡Gracias!